No pensé que vi Ya soltamos Nada que tenga que ver con eso Todavía no empecé Pero estoy decidida a leer los mangas Se va toda la verga Bueno, ¿qué viste? Fui a ver Star Wars Episodio 1 Porque fue el 4 de mayo Y me olvidé una vez más Porque este año yo te iba a decir que el 4 de mayo Hablemos de Star Wars Porque no las viste Y me olvidé Así no la tengo que ver por otro año más Estoy intentando cantar La gente de Star Wars en mi mente Voy a ver The Fall Guy La de Ryan Gosling Que me parece muy simpática Pero tampoco me mata Pero está bastante bello Es como que a mí no me gusta Repite eso todo el tiempo Ya nadie se lo cree A mí no me gusta No, yo realmente Tipo la veo y digo Tiene cara de galleta No me gusta Pero está Pero vos comes galleta Que te hace que robar Es verdad Está teniendo un estilista Muy apropiado La verdad Está muy canchero Canchero La de Ryan Gosling Con Emily Blunt Es como que ellos dos Se enamoran en un set De grabación Él es doble de riesgo Y tiene como un accidente Y se borra Pero estaba re enamorado de ella Y ella está enojada Pasa un año creo Y lo va a contratar Una productora Y le dice Che mirá que te pidió ella Y la nueva directora De una película Obviamente es Emily Y bueno El chabón llega Y la mina jamás lo pidió Es medio como cliché Es todo cliché Pero está bueno Porque habla como Del trabajo De los dobles de riesgo Y ellos están re bien Tipo tienen re buena onda Ya O sea los ves Fuera de cámara Y como que Se nota que Hay buena química Y todo Pero sí siento Que le faltó Un toquecito de ritmo Para hacer acción Porque es de acción La película Y tampoco es Re romántica Para ser romántica Y tampoco es A ver Medio camino Claro No Qué sé yo O sea sí Es romántica Pero No sé Como que Termina siendo más Sobre otra cosa La película Y qué sé yo No es lo que más Me interesó a mí Pero bueno Igual fue divertida Fue divertido Y la de Kristen Stewart Love lies bleeding Amor me tiras de sangre Se llama en español Malísimo El título también Ya ni el nombre En inglés Me llama la atención No me llama la atención Ni el póster Ni el cosa en inglés Ni que esté Kristen Es de que Kristen Labura en un gimnasio Y se enamora de una chica Que hace físico-culturismo Empiezan a salir Y la piba Como que empieza a conocer A la familia de Kristen Y el cuñado de Kristen Es un violento de mierda Y en una Como que se va todo al carajo Y el chabón aparece muerto Como que se torna todo un Como yo hice esto por amor ¿Entendés? Ok Muy de pueblo De todos sabemos Quién es el culpable Pero nos podemos callar Todos son comparables Eso no me jode El tema es que Ni bien arrancó Yo me metí en la historia Dije bueno Por más que Kristen Labura como el orto Voy a fingir demencia Y voy a darle otra oportunidad más Como hago siempre Usted no aprende, ¿verdad? Llegó un punto Que se volvió re fantástica Ah, ¿por qué? Tiene flashes De que vos decís Bueno, estas son alucinaciones Hasta que te das cuenta Que no son alucinaciones Que está pasando algo De verdad Ah, ok Y... No sé No me gustó mucho O sea No es mi tipo de película No va con la historia Sí, siento que es al pedo Porque o sea Si lo dejabas En que No sé Las protagonistas Se están reflayando Por algo Es como Bueno, pero Mi recomendación Es que vayan a ver Civil War ¿Vos qué viste? Vi la serie Ripley Que está en Netflix Ah, sí Que es como Una Pero banco Un reboot De De Talented Mr. Ripley Que ya conocemos Otro más Con Matt Damon Sí, el de Matt Damon Ya es un remake Incluso Claro, es de la historia, ¿no? Creo que es un libro No me acuerdo de quién Y Ripley La que salió hace poco En Netflix Que es una serie Creo que tiene ocho capítulos Si no me equivoco Está protagonizada Por este chabón Que Por Andrew Scott Andrew Scott Ah, sí Me encanta Lo amo Sí, a mí también El Hot Priest No me gusta Toda esta tramoya Se empieza a ir Todo un poco más oscuro Y la historia en sí Está buena Está Cotafani también Ah, mirá Es como una de las Que no confía mucho en él Y yo no confiaría En ese tipo Si no entendés Cómo gana tanto Siento que hay algo Como en el personaje Que a mí no me cierra Porque Ripley En la película Con Matt Damon A pesar de que tiene Una vibra creepy Es como más encantador Entonces vos crees Que le creas Y que te gane Porque además Es inteligente Y medio que te encanta Y como que Vos podés seguirle El juego Pero este no Este tiene pinta De todo el tiempo Yo no confío En este chabón Claro Es que igual Yo no confío En el actor R Tiene varios papeles Especiales Este chabón Pero igual Lo he visto Haciendo de tierno Y todo Pero yo creo Que lo que más Lo tenemos Es de Sherlock La mayoría Y es villano Entonces Como que No sé Sí, ya tiene una cara De que no le confías Dato La original O sea Por lo menos La primera adaptación Se llama A pleno sol De 1960 Por lo menos Mis viejos Yo creo que La deben recordar más Porque está protagonizada Por Alain Delon Bueno y la novela Es de Es el talentoso El talento De Mr. Ripley Sí, el talentoso De Patricia Hitsmith De 1955 La de Netflix Esta serie ¿Es en blanco y negro? Eso te iba a decir también Es en blanco y negro Y a mí me gusta Lo blanco y negro Y todo esto Pero siento que En esta serie Es solo para llamar la atención Ah Esos son los interesantes No se justifican Porque yo he visto El tipo Ya la hemos nombrado Y hemos dicho Que nos encanta la fotografía Pero El conde Tiene blanco y negro Y se re justifica El blanco y negro No podría no ser En blanco y negro Esa película Y ya de por sí O sea Son hermosas Las tomas Y están construidas Para ser en blanco y negro Esta es una película Que era en color Y la pusieron en blanco y negro ¿Entendés? Como para ser más elegante No sé Hay un momento Y tampoco me cierra En blanco y negro Pero después Todo lo demás No está mal Yo soy Mel Yo soy Luz Y esto es Juego de Cine Filas Si nos están escuchando En YouTube o en Spotify Dejen sus likes Comentarios Estrellitas Compartan Que nos ayudan un montón Pueden seguirnos En nuestras redes sociales TikTok e Instagram Estamos en todas Como Juego de Cine Filas Y por último Pueden dejarnos Un regalito A través de Cafecito Y decirnos Una serie o película Para ver O simplemente Por amor al arte Si, si Un cafecito Hasta la vista Babysaur Fin de espacio publicitario Y estamos reunidas En el episodio Número 82 Para hablar de Atonement 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 Deseo y pecado Atonement Es expiación Ah bueno Era literal Tiene sentido Me gusta igual Expiación Deseo y pecado Es como renovela turca Es una película Británica De 2007 Dirigida por Joe Wright Ya hemos hablado De Joe Wright En otra oportunidad Pero Nada Voy a nombrar Un par de De sus Películas Películas En el 97 Hizo Crocodile Snap Tiene Nature Boy Para la televisión En el 2000 Y un par de Películas más Pero Medio que la pegó En 2005 Con Orgullo y Prejuicio Oh really Y quién es Fan de Kira Knightley Bueno En 2007 Hizo Atonement En 2009 Hizo El Solista Era como Tipo Que Robert Encuentra Un vagabundo Y el vagabundo Es como una estrella De la música Y es Jamie Foxx Que está re loco Estaba buena Pero era como Una de esas películas Que tipo Siempre es Un rico Ayudando a un pobre Y convirtiéndolo Y es como Pobre Negro Un pobre Y negro Claro Encima negro En 2012 Y acá Está nuestro momento Tirabuzón Porque hizo Ana Karenina Me había olvidado Que es re fan De Ana Karenina Mal otra vez Que era con razón Es re fan de que era Ana y Troy En 2015 Laburó con mi marido Porque dirigió Pan Que es muy mala Es como una historia De Peter Pan No sé Está Hugh Cantando un tema De De coso De Nirvana Nada que no En 2019 Hizo Nosedive Un capítulo De Black Mirror No sabía Ah No me gustó El de los El de los likes No Sí En 2017 Hizo Darkest Hour Que es la de Gary Oldman Que hace de Churchill En 2020 Hizo The Woman in the Window Que sé que Está basada En una novela O algo así Fue muy popular En Netflix Y la última Que hizo En 2021 Sí la vi Que estuvo nominada A los Oscars Es Cirano Que hay un montón De versiones De Cirano Esta es con Peter Dinoco El de Game of Thrones Que es como Un poeta Que era Enano Y se enamora De no sé quién Esa chica Está enamorada De otro chabón Y el chabón Es un pelotudo Y él Lo aconseja Al chabón Para que se levante La mina Dándole sus poesías Es como Es re doloroso No me había desagradado La película Pero como que era Me pareció que era Media una más del montón Volvemos a Nuestra película Atornment Esta fue La película de apertura Del festival de Cannes Miento No, no, no Mentirosa Lo dije Todo mal Esta fue la película De apertura Del festival de cine De Venecia En 2007 Y el director Joe Bright Tenía 35 años Es el director Más joven En presentar Una película En este evento Joe hizo Tres semanas De ensayos De antemano Para que Cuando las cámaras Estén rodando La película Los actores Y las actrices Ya estén cómodos Con sus personajes Y con el entorno Y entre ellos Tres semanas No me parece Una locura Sí, pero no tuvo Tanto tiempo de rodaje Me parece Ah, bueno Está buena Esta película Está basada en la novela Homónima Escrita por el inglés Ian McEwan 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 Que era un novelista británico Y guionista Ah, que es Ay, lo maté Perdón Está vivo Tiene 75 años McEwan Tú puedes todavía Nombre un par De adaptaciones Cinematográficas De las obras Que él escribió Por ejemplo Last Day of Summer El Jardín de Cemento The Comfort of Strangers El Inocente O The Innocent Solid Geometry Enduring Love Atonement On Chesil Beach Ni idea The Children Act Como que siento Que algún par Me sonaron Pero no La novela Es una novela Sobre novelas Ok Que está basada En otra novela Ok En Inception De novelas O sea El autor Ian McEwan Tomó la trama En parte De What May See New De Henry James Que es Una historia Sobre una niña Que se involucra En una relación sexual Adulta Que ella no entiende Me intriga más Leer eso Que El libro de esta La verdad El guión Fue escrito por Christopher Hampton En lugar del autor Del libro Ian McEwan Porque El autor del libro Dijo que le daba paja Hacer de nuevo La novela Igual te entiendo Le dijo tipo Que sería un poco aburrido Hacer la novela Amigos Ponerla en otro formato Igual debe ser una paja Escribir en otro formato Cuando no estás acostumbrado Porque aparte Escribir en un guión Es bastante tedioso O sea A mí me gusta Pero Es como muy técnico Sí Y tenemos Slogans You can only imagine Que solo puedes imaginar La verdad Desgarrados por la traición Separados por una guerra Y unidos por el amor Bueno todo lo que pasó Un amor prohibido Una carta escondida Una carta secreta Una carta secreta La imaginación de una niña Una acusación falsa O sea Te spoileó toda la película Ok Para que la veo Igual tampoco es tanto spoile No que te falta Quien era el verdadero culpable Joined by love Separated by fear Todos son iguales Redeemed by hope Bueno tierno Unidos Siempre digo unidos Unidos por el amor Separados por el miedo Mentira eso Redeemed by hope Redimidos por la esperanza Separados por el miedo Sí No el miedo de ella Decir la verdad Supongo De la pendeja De mierda Frankie 120 Estamos en Inglaterra En 1935 Ahora está Hay una nena escribiendo Un ensayo Sí mentalícense Ay no tengo celular Esto es Arre Se preocupaba por eso Andá a buscar una vela Respiren profundo Escuchen Mi voz Esa es mi voz Esa es mi voz Estaba soñando con Ricky Esa es Re podría ser yo Basta Quería decir que los estaba Hignotizando Pero bueno Se distrajo Inglaterra 1935 Dijimos Hay una niña De 13 años Que está escribiendo Su primer obra Que se llama Brioni Talis Y lo estoy leyendo así Pero no me acuerdo Como se pronuncia No creo que dice Brioni Y está interpretada por Hoy nunca sé Como se dice este nombre Arre Ronan Arre voy a decir Ronan De apellido Sao 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 Es del 94 Y vamos a leer un par de pelis En las que trabajo Yo la conozco De Lady Bird De Mujercitas No vi Lady Bird Ni Mujercitas Bueno No soy la Grita Gerwig Fan Bueno Filmografía 2007 Una de las primeras películas Es Atonement Esta de la que estamos hablando Pero También estuvo en I Could Never Be Your Woman En el 2009 Estuvo en The Lovely Bones Ah esa me resuena Si esa es que Pero no la vi Spoiler Y ella se aparece En forma de espíritu En 2013 Estuvo en The Host La Huesped Que es de Que es una adaptación Bastante mala Del libro De Stephen King No no De La que hizo Crepúsculo Ah Stephanie Mayer Que me encanta el libro La Huesped Pero La película es muy mala En 2014 Ah de ahí la conozco Del Gran Hotel Budapest Wes Wes Anderson También en ese mismo año Hizo Lost River En 2015 Hizo Brooklyn En 2017 Loving Vincent Lady Bird Y On Chesil Beach Ah también De Joe Wright Bueno Loving Vincent Le habrá puesto a la voz Porque es todo dibujado Ah Loving Vincent Voz y captura de movimiento Se hizo con rotoscopio Es como que está todo pintado Por Vincent Van Gogh Ah que lindo Me lo voy a anotar En 2019 Mujercitas En 2020 Ammonite En 2021 The French Dispatch O sea que Wes Otra vez Es que tiene mucha cara Wes Mal En 2022 See How They Run Que esa la vi Y me cagué de risa Pero ella es insoportable En la película Tipo Estilo Agatha Christie Who Darn It ¿Viste? Esas Ese estilo de Bueno Se murió alguien Y todos son sospechosos Bueno Y ella es como la aprendiz Del detective Que el detective No la quiere ni ver Y ella es una pendeja Insoportable Que no para de anotar todo Pero o sea Es re tierna igual Lo que pasa es que es pesada Porque está todo el tiempo ahí En 2023 Sacó Faux 2024 De Out Run Bueno Resulta que ella está En una alta casa Es una mansión en realidad ¿No? Terminó su obra Bueno La tipografía es como De máquina de escribir La escuchamos todo el tiempo Aparte El sonido El efecto de sonido Lo escuchamos todo el tiempo Y como que va En torno a la música ¿No? Sí Va como En composé con la música Se cruza a un chica En la puerta Que se llama Robbie Turner Y Robbie está interpretado por I fucking love you I hate your face Por James fucking McAvoy Lamentablemente sin man band Yo lo amo Pero no tiene man band Y no tiene barba Y yo Perdón pero es muy pequeño En el momento en que Tiene una mínima barba Y está sucio Ahí decís Bueno ok Ya lo entiendo Te juro que cuando está sucio Anoté Acá está un poco más lindo ¿Cuál es el otro problema? Está un poco más grande No sé ¿Y por qué somos del tercer mundo? No estamos acostumbradas A gente limpia No digan eso No pero sí Ahora está como En la primera parte Mucha cara de bebé Ahora ¿Sabes qué pasa? Piel muy pulida Ay sí boluda Re perfecta la piel Me gusta grande Sorry Me gusta grande Y haciendo postres Me gusta en bake off Arre Pero vamos a hablar de James fucking McAvoy Que ya lo hemos nombrado Varias veces Actor de 45 años Nacido en Glasgow Reino Unido When I called you last night From Glasgow No puedo no cantar esa canción Bueno tenemos películas Arrancó como Kevin En The Near Room En 1995 Mi año de nacimiento Por si querían saberlo El propósito Arrancó ahí Pero yo lo recuerdo Creo que mi primer acercamiento Con este chabón Fue haciendo de hermano De Paul Bettany En Wimbledon Que siempre apostaba En contra de él En el 2004 Creo que ahí Empecé como a registrarlo Porque todo el mundo Lo registra Más adelante En 2005 Por ser Tumnus El fauno De las crónicas De Narnia En el 2006 Estuvo en El último rey de Escocia En el 2007 Atonement En 2011 Estuvo en Niomeo and Juliet Niomeo and Juliet Y en X-Men Primera generación Si Ahí empieza como Ahí empezó el boom Como el pelado En 2013 En X-Men Days of the Future Past En el 2015 Estuvo en Victor Frankenstein En el 2016 X-Men Apocalipsis Y Split Ahí Con nuestra Aña Ahí creo que también fue Un Otro boom Un boom de él Y como que Ya se lo veía con otros ojos Se lo veía como Uy este está yendo al gym Este está teniendo una espalda Que no tenés Pero la bestia hizo Se cambió bastante el físico Se puso Porque era un chico Flaquito Viste No era Sí Para mí Siempre fue Reinsulso a James Sorry Hasta que Hasta que tuvo Hanás Y empezó a ser Tortitas En 2018 Estuvo en Sherlock Gnomes Otra vez Es re tierno La voz Obviamente Y en Deadpool 2 Aparece Con un cameo Haciendo de Xavier No me acordaba de eso En 2019 Estuvo en Glass Dark Phoenix Malísima It Chapter 2 No la vi Porque me pareció mal Chapter 1 En 2021 Estuvo en My Son En 2023 The Book of Clarence Y en 2024 No hables con extraños Que se estrena El 9 de agosto O sea No se estrenó todavía Viste Falta la que hablamos Nosotros Ah Y nosotros ¿De qué hablamos? La que me mandaste Pero no me acuerdo El nombre Uy Me olvidé Hablamos Del Mom En Together O Juntos De 2021 Estuvo en varias series De televisión También Hijos de Dune Hace de Leto Atreides No te la puedo creer No sabía ni que había Una serie de Dune Shameless Y la última Que estuvo haciendo 2019 a 2022 Está en Estuvo en His Dark Materials Parece que James McAvoy Consideró Este Del de esta película Atonement El mejor guión Que había leído jamás Bueno ¿Vos decís? No sé Si tanto Bueno la cosa es que La pibita Habla un rato con este Parece como que Buena onda ¿Viste? Ya te das cuenta Que la pibita Es más grande Si la nena Es como que está tipo Tiene un crash Tiene un crash Claro Cortamos A una escena Que está Hablando con su hermana Ella le dice Si En realidad es Cecilia Y le dice Si Yo de Cecilia De la única Cecilia Que me acuerdo Es de una que la amo Arre La Jessica Chistain Cecilia Ah es verdad Era ella Creo que era Cecilia No me acuerdo que era Cecilia No sé ahora se me vino a la mente Es raro El nombre es Cecilia En inglés Digamos Porque aparte es Cecilia Por eso le dicen Si La pibita entonces Está hablando con su hermana La hermana Está interpretada por Keira Knightley Bueno Es una actriz de 39 años Británica Que creo que todos conocemos Por trabajar en Pirates of the Caribbean En Piratas del Caribe Pero Viene laburando Desde que es muy pequeña Incluso la vi el otro día En pantalla grande Oh my god En el 95 Todos arrancaron Cuando nací yo ¿Te das cuenta? Arre Nací yo Y nací Nacieron Estrellas Arre En Innocent Lies Apareció Pero el otro día Yo la vi en pantalla grande Porque en 1999 Fue como la doble De Natalie Portman En Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma Que la acreditaron mal Ay El crédito se lo dieron mal Le pusieron En vez de Queira Es Quiera Que estúpidos que son Arre Que mala onda Bueno y desde ese momento Siempre las comparan Y para mi no se parecen en nada No para mi tampoco Pero bueno Igual cuando son chiquitos Cuando eran chiquitas Si como Bueno que se yo No se nota tanto Aparte estaba con Un re maquillaje En 2003 Estuvo En Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl Ya enseguida La mención del Perla Negra Y creo que ahí tenía No sé 18 años Estaba re chiquita Mal También laburó en Love Actually En ese momento Con el pibe de los carteles Que me da el tabronca Ahora Está mal lo que hace el chabón Pero bueno Pero es romántico En 2004 estuvo en King Arthur En 2005 estuvo en Orgullo y Prejuicio En 2006 Pirata del Caribe El Cofre de la Muerte En 2007 Pirata del Caribe En el Fin del Mundo Y Atonement En 2008 estuvo en The Age of Love Y The Duquesa La Duquesa Es muy de De esta época ¿No? De esta Esta mujer Sí, tiene mucha cara De época Tiene cara De Jane Austen Que es tener cara De época igual Mal En el 2011 Estuvo en A Dangerous Method En 2012 Estuvo en Ana Karenina Que tenemos episodio Por si quieren Escucharnos hablar De Los Tirabuzones En 2014 Jack Ryan Y The Imitation Game Que ahí La voy a nombrar Nuevamente Esa película En 2017 Piratas del Caribe Dead Men Tell No Tales En 2020 Misbehavior 2021 Silent Night Y en 2023 El Estrangulador De Boston Que esta la quería ver Y me olvidé Me di cuenta Bueno Anotate Ahora Ya Estuve anotándome Cosas en Letterbox Que yo hago mucho Eso de sacar Captura de pantalla De cosas Sí, después te queda La captura perdida Y después me quedan Las capturas Eternamente Y encima se me llena El celular de cosas Y estuve mirando Mis capturas de pantallas Para borrarlas Y agregué a la lista A las watchlists Y a las Readlists Sí, yo hacía eso Y ahora ya no lo hago más Porque sé que Me voy a olvidar Que existen después Las capturas Seguro Seguro porque no entro A esas listas Después Pero bueno Así están las cosas País La pibita está Hablando con su hermana Con Keira Knightley Y como que le dice Che, qué onda Qué pasó Que no te hablas más Con Robbie Hablándole de James McAvoy Y como que ella le dice No, no es que no nos hablábamos Está todo bien Pero estamos como En círculos diferentes Ni idea No entendemos nada Pero ellos dos Se cogieron O algo pasó Algo así O sea, al toque Nos damos cuenta La nena entonces Se junta con unos nenes Y con otra piba Que es más grande Que ella me parece Pero actúa medio Como una nena Es como esas edades Que no entiendo En las películas Y debe tener como 16 años No sé Claro, porque parece re niña Pero parece más grande que ella Sí, es más grande Y no lo sé Una coloradita Que está con los hermanitos Que los hermanos son mellizos Y es como que la gracia Lo que quiere hacer la piba Es que la obra de teatro Se haga Digamos, ¿no? Pero lo hace con estos amigos Que en realidad son primos Creo By the way Mientras estaba viendo la película Yo estaba con auriculares El sonido está paneado A un lado y al otro Ah, mirá Cosa que siempre que veo Una película con auriculares Y pasa eso Como que Siento que estoy ahí adentro Y me perturba un montón Porque yo estaba Viendo Y no paraba de escuchar En mi oreja izquierda Un mosquito O algo Un zzzz Y dije, boludo Tipo, tengo cerca algo Hasta que vemos un plano De una abeja Y dije, la puta madre Está paneada la abeja Y la tenía en la izquierda Y fue rarísimo Pero está bueno Deja La pibita Deja salir la abeja En un momento, ¿no? Y se pone a leer el prólogo Entonces Como que nadie le da bola Porque interrumpe Theon Greyjoy De Game of Thrones Que aparece un poquito Y en ese momento Se ve que Todavía tenía pito Ah, ¿no te diste cuenta, boluda? No, no me di cuenta Ahora que lo decís Digo, ah Alfie Allen Es La coloradita Que se llama Lola Quincy En la película Es Junotempo Que actúa Ahora la pueden conocer Por Ted Lasso Sí Es una actriz De 34 años Que laburó en 2006 En Notes on Scandal En 2007 En Atonement La que estamos hablando ahora Sí En 2009 Year One Y Mr. Nobody Con Jared Leto En 2012 The Dark Knight Rises Es Shen Y no me acuerdo quién es Pero bueno Te creo En 2015 Black Mass Que es con Johnny Depp En 2020 Arrancó en Ted Lasso Y en 2021 Estuvo en Palmer No sé qué querés decir de ella No, que estuvo En la última temporada De Fargo Que me parece muy buena Ah, mira Entonces se van todos Se queda La nena sola Cuando abre la ventana Ve De lejos A Voy a hablar de los Voy a nombrarlos como los actores Porque ya me olvidé los nombres No, eran Robbie Cecilia Y Cecilia Claro Akira y a James Como que están charlando Pero en una Cecilia Se saca el vestido Se queda como con El pijama De abajo Eso que hacían siempre Antes Sí, como tenían la gente Con plata de antes Sí, el camisón Y se mete en una fuente Cuando sale de la fuente Parece en bolas Después corre la mirada Y vos decís ¿Qué está pasando? No sé qué Acá hay una tensión Mal Y acá Pasamos a Una escena En la que Cecilia está Seca Pero está vestida Igual que hace un rato O sea Es al toque Que vemos la escena Y vemos Desde la perspectiva O sea Antes vimos La perspectiva de lejos De la protagonista Y ahora vemos La perspectiva De ellos dos Que son los que están Charlando Y yo qué sé La cosa es que Ella tenía Unas flores Para poner en un florero El florero Se le rompe a James Se cae un pedazo A la fuente Y ella se mete A la fuente Para sacar ese pedazo Pero es todo Muy sensual Y acá es cuando dije Ah, con razón Él me mandó a ver esto Porque dije Venía muy normal La película Y dije Ah, bueno Acá están jugando Con las perspectivas Como que entre ellos Pasó algo Y que sí que no No entendemos bien Pero hay una tensión Evidente Pero bueno No Sí, más o menos Después lo explican Un toque Bueno, el director Showwright Había querido Que Kira Knightley Interpretara el papel De Brioni En su adolescencia Pero Kira Dijo que le gustó más El personaje de Cecilia Y que también quería Alejarse De interpretar A niñas Al borde De la edad adulta Como que siempre Hacía de personajes Que tienen 18 O algo así Y quería alejarse de eso Y bueno Nada Quería un personaje Ella es más maduro Es muy alta No sé cómo decirlo Pero ya tiene un cuerpo Más de adulta No sé Sí, mal Sí Pero bueno Como es muy flaquita También Y eso Como que por ahí La toma medio niña Pero enseguida Sacó como ese cuerpo Larga y alta Como re medio modelo Sí, re Es re modelo Ahora que es mamá En una entrevista Decían que las hijas O una de las hijas Por lo menos La hija más grande creo Le decía que no quería Ver Piratas del Caribe Porque ella Lucía muy pretty Le dijo tipo Estás muy linda No me gusta verte así ¿Por qué? Estás muy joven Y muy linda No me gusta Tipo, viste que Qué sé yo Las nenas a veces son re Cosa de niños, ¿no? Llegan dos personas Ellos ya venían hablando Igual de un tal Lion Leonel Este Leon Es hermano De Cecilia Y de Ay, ¿cómo mierda Se llamaba la pendeja? Brioni ¿Cómo? Brioni Si no busqué el actor Porque me olvidé Importa Pero lo que importa Es que viene con un amigo Sí Que se llama Marshall Y el amigo Marshall Es Benedict Cumberbatch Que está re chiquito Ahí también O como le dicen Big Ben Me encanta esa En esa entrevista En 2002 Laburó en Hills Like White Elephants En 2007 Me estoy salteando cosas Atornment En 2012 Mi vida Ahí lo conocí yo Siendo Captura de movimiento Y voz De Smug En El Hobbit Un viaje inesperado Ahí lo conociste En ser Te juro Te juro Te juro que lo conocí así Porque vi mucho El detrás de escena Y dije Ay, me encanta este actor Pero lo conocí por la voz I am fire I am dead Yo como que Siento que siempre Lo conocía Tiene cara especial En 2003 Estuvo en Star Trek En la oscuridad Y en 12 años de esclavitud También estuvo en El Hobbit La desolación De Smug En 2014 Estuvo en The Imitation Game Y acá es cuando digo Que ya laburó Con Keira Knightley En 2014 Estuvo en El Hobbit La batalla De los cinco ejércitos Poniéndole la voz A Smug Y al Negromante No lo dije antes En 2017 Se une al Universo De Marvel Para interpretar A Doctor Strange En 2017 Aparece en Thor Ragnarok En 2018 Avengers Infinity War Ya empieza a aparecer En todo esto En 2019 Estuvo en Avengers Endgame Y en 1917 En 2021 En The Power of the Dog Y Spider-Man No Way Home En 2022 Doctor Strange En el Multiverso De la Locura En 2023 Estuvo en el Cortometraje De Wes Anderson The Wonderful Story Of Henry Sugar Que a mí me gustó bastante Aunque no me gusta Wes Que ganó un Oscar Y lo último que hizo También el año pasado Fue The Book of Clarence Bueno La cosa es que Llega este chabón Este tal Lion Y le da un pico A Kira Y son hermanos ¿No? Yo como que De principio dije Que raro esto Pero hay gente Que hace esas cosas Hay gente cheta Que me parece Un asco Son británicas No lo entenderías Lion Habla con Cecilia Sobre Robby Y es como que Nos tiran data Para que entendamos Quien corno Es Robby Que fueron como Medio a la misma Facultad Pero como que ellos No se hablaban Quizás no se hablaran Por timidez O algo así Pero se nota Que hay una atracción O algo pasa Chabón como que Labura en el jardín De estos chetos Y como que vos decís ¿Por qué? No hay por qué O quizás sí Igual es el hijo De la Como que era La ama de llaves Creo que La ama de llaves Y es como que Medio que se hace cargo De ser el hombre De la casa Arreglar cosas A todo esto En un momento Benedict Nombra a Hitler Porque bueno En 1935 Habíamos dicho Estaba en plena En pleno auge Desde la segunda guerra mundial Y Benedict Cumberbatch Me perturba un montón También Porque está re chiquito Pero está con ese bigote Y parece más grande Y se está chamullando A la colorada En un momento A la prima de ellos Y me perturba un montón Porque como que digo Este chabón es adulto Y la piba Es una nena O la nena Es más grande De lo que yo creo O él No es tan grande Como parece Me parece que son Los dos chicos No Él es grande Él es grande Se está chamullando A la pibita A la nena Menor de edad Qué asco Por eso Después pasa Todo lo que pasa Sí, sí, sí Bueno, es un horror Bueno, Benedict Nunca lo dije Pero es dueño De una fábrica De chocolates Buenos días, estrellita Sí, se nota Que es un tipo con guita Mientras tanto Vemos a James Escribiendo en una Máquina de escribir Una carta para Cecilia En toda esta parte Me gusta Tema Aesthetic Que hay mucho espejo Mucho espejo Mucho reflejo Mucho Kira se tira al agua Y corte a James En la bañera Saliendo del agua Como Tiene cositas Que me gustan De montaje Y demás Y el sonido está bueno Me gusta el arde Resulta que Entonces James Robbie Escribe Una carta Hot Arre Arranca pidiéndole Perdón Y yo qué sé Todo re tranqui Pero escribe otra carta Que le habla De Su chuchi Arre ¿Tú qué? Que le habla De su chuchi Y me refiero Allá Él va a llevarle Una de las cartas ¿Cuál será? Te entiendo En la actualidad Con los mensajes Que es más fácil Que se te chispotee uno Pero que se te chispoteen Las cartas Es que eso Fue una imprudencia tremenda Aparte Él no es boludo Porque es grande Sí Porque qué pasa Se cruza a la pendeja A Sorcy No me acuerdo el nombre No me acuerdo los nombres Y le dice Ay, ¿le das esta carta A tu hermana? Sabiendo El historial que hay Que vamos a después Que vamos a ver después No le podés dar Esa carta A la nena Porque es obvio Que la va a leer Bueno, la cosa Es que la nena Abre la carta Y lee lo de la almeja De la hermana Y dice Y como que dice Ay, este es un pervertido Pero Ya desde el vamos Cuando dice Es un depravado sexual Porque lo habla Con la coloradita Pero la piba esta Que es más chica Como que dice Es un depravado Pero eso es como que Ya desde ahí Es medio un invento Porque o sea Le está hablando Sí De su Cheikon Arre Pero se lo está Diciendo muy poéticamente Como así Arjona Arre Bueno, pero en la época Se nota en todo Que no es como Lo que ella dice Pero bueno Ponele que no lo entiende Porque es una niña Pero para mí Ahí hay celos de por medio Muy evidentes Sí, sí Eso sí Pero es impresionable Quizás para ella Es como Y aparte Sí Y aparte Está enojada Está enojada Con la hermana Bueno Obviamente le da la carta Y la carta está Sin el sobre Digamos Silvia le dice Tipo Che, pero esto Venía sin sobre Y lo lee Y está como What the fuck Nada que ver La madre de Roby Está interpretada Por Brenda Bletting Que es la misma Que hace de la madre De Keira Knightley En Orgullo y Prejuicio Son hermanas No entendía nada Pues llega James Y como que le dice Perdón Le di la carta equivocada Yo que sé Bueno Está todo medio extraño Pero ellos Charlan un poquito Ella tiene un vestido verde Charla Van directo a coger Que no charlan Charlan un poquito El vestido Hermoso Me encanta el color El vestido Es hermoso Me encanta ese color verde Que tiene Me encanta Los encuadres Me encanta La composición De colores La iluminación Me parece una maravilla En esta película Es muy correcta En ese sentido Y tiene planos Muy lindos Bueno ya dije Todo el tema De los espejos Y eso me parece Muy lindo Los cortes De agua Tema de montaje Está bueno Y el sonido Está buenísimo La música Todo el tiempo Es un tipeo Cada sonido De tecla Va acorde A la melodía Que se escucha Cuanto más Intensa la música Más se escribe Con más velocidad Entonces está bueno Bueno y en esta escena Que ella está con El vestido Ese verde Pero que es un verde Que destaca un montón No sé Es como Por más de que sea verde Uno dice Bueno destaca el rojo Porque el rojo Siempre destaca Pero ese verde No sé No no Ese verde es precioso Y le queda muy lindo A ella El vestido Bueno la cosa Es que ellos Charlan un poquito Como dije antes Y de golpe Cogen contra un Contra una biblioteca Pobres libros El tema es que La piba O sea Todo lo vemos Desde la perspectiva De la nena Que en un momento Ve que ellos dos No están O yo que sé Y llega a la biblioteca Y la ve Garchando Otra vez Que depravado Y la mina En ningún momento Se está resistiendo Ni nada Obviamente puede haber En un caso de abuso Sabemos que a veces Una víctima Puede quedarse Súper quieta Y todo Pero era como Una posición En la que no había Chances de que eso No sea consensuado O sea Ahí había consentimiento De por medio Y también está buena Esa escena Porque No entendí nada Al principio Yo vi manos Porque está bueno Que ella entra a la habitación Y la habitación No está toda oscura Hay una lámpara Pero la lámpara Te cega De lo que está atrás Que son ellos dos Contra una biblioteca Y vos llegas a ver El vestido de ella La de ella adelante Y manos Y piernas Y encima primero Ves muchas manos Como que se ilumina Mucho las manos Porque el vestido Justamente al no ser claro Al ser un verde Medio oscuro Y eso Se pierde Y a él lo tiene adelante Que está vestido de negro Entonces Como que Primero vi todas las manos Y dije Pintó Lovecraft Pero dije Acá hay un bicho O algo En una milésima de segundo Como que playe eso Me acuerdo En esta escena Que ellos están cogiendo Parece que Keira Knightley Declararon una entrevista Con Graham Norton Que me encanta Ese chabón Un late night show Que cuando ella Y James McAvoy Grabaron esta escena De amor En la que tienen sexo Contra la estantería De la biblioteca Se escuchó una voz Durante el rodaje Que le gritó a ella Me parece muy horrible Esto en realidad Igual Uno le gritó Keira Hacele una paja Y ella dijo Dale No hay problema Innecesario Muy 2006 ¿No? 2007 2006 Es como que el chiste Lo siento muy Rodaje de todos tipos Tirándose el chiste Muy desubicado Porque Es un ambiente de trabajo ¿No? Es un ambiente de trabajo Por más de que estén actuando En una escena de sexo Es una actuación Aparte Los británicos No me los imagino Como Haciendo Chistes No sé Me parece muy desubicado Sí Sí, sí Me parece re feo Aparte Esta escena O sea Tampoco es la gran escena De sexo Incluso Porque son todos Planos cortos No sé Me gusta mucho Cómo está construida Cuando grabemos Íntimamente Sí Pero sí O sea Pero tampoco es que es re gráfica O algo así Y nada Gritar eso Me parece re Muy desubicado La verdad Se repite otra vez Este recurso Y no se repite más Y eso es lo que Vengo a hablar De cuestiones técnicas Que me molestan Porque digo Si vos Me planteás Esa narrativa De que me vas a mostrar La perspectiva de la piba Y después la perspectiva De ellos Si no se No sé No se mantiene Esa repetición así Sí se hacen Como Se juega otra vez Con la historia De otras maneras Digamos Pero bueno No repiten lo mismo Es medio Me molesta un toque Porque bueno Nada Estamos viendo otra vez La escena Pero desde el punto de vista De ellos Y vemos cómo Se empezó a dar Todo esto El tema que bueno De golpe se cojan Es entendible también Porque después se separan Todos O sea La perspectiva de la nena Y de la hermana No están más juntas Qué sé yo Siento que por lo menos Una vez más Podía estar Sí es que hay algo Con Atonement Que a mí siempre me pasó Las veces que la vi Pero que como que Como que la primera parte Tiene un ritmo Y después agarra Un ritmo más Hacia el final Que me gusta más Sí Sí Al final Y como que en el final Como que al principio Decís Es otra historia Medio romántica Que se enamoran De nada Y todo eso Pero después Cuando agarra el ritmo Al final Como que te quedas Con Y como que Te genera Medio una angustia Y todo eso Un borrador De esta película Se proyectó Ante una audiencia De prueba En el cine Odeon En Kingston Upon Tames En Surrey Apenas unas semanas Después del rodaje Los productores Querían medir La reacción del público Ante la estructura De la película Y a pesar de las críticas En su mayoría Positivas A la mayoría De los espectadores De prueba No les gustó La forma en la que Se había planteado La historia Y luego La película Fue reeditada Para hacerla más lineal Y se estrenó Casi un año después Mirá Quisiera ver ese corte Sí Quizás es más mezclado Porque siento que a mí Me gustaría un poco más Quizás es más mezclado Pero no tanto Para ese tiempo O sea Para 2007 Claro Sí, sí Yo necesité Un poco más de ritmo Por lo menos Al principio Sí, al principio Es media lenteja Porque es media lenteja Y es media como O sea Es re como un hacha ¿Entendés? Como que yo vi Que tenían un montón De premios Esta película Entiendo que hay Segunda Guerra Mundial Hay drama Hay romance O sea Entiendo que esté nominada Está muy bien hecha En cuestiones estéticas Es linda Todo 2007 Una historia de época De antes Contada de esa manera Sí Habrá sido como algo especial Porque bueno Tienes orgullo o prejuicio No sé Sí, que son todas Re lineales Jane Eyre Todas son todas De época Pero normales Romántica de época Bueno El vestido verde Que tiene puesto Keira Knightley Ha sido calificado Como el mejor De todos los tiempos Por la revista InStyle Superando algunos clásicos Como El vestido negro De Audrey Hepburn En Desayuno Con Desayuno en Tiffany's 1961 Y el vestido blanco De Marilyn Monroe En La tentación Vive Arriba De 1955 Y también A El vestido rojo De Vivian Leight En Lo que el viento Se llevó De 1939 Tremendo O sea Porque son Tres vestidazos El de Audrey Hasta ahí Porque bueno Pero siento que son Icónicos Porque justamente Me los están mencionando Y los veo Como que Claro Sí, sí Son re icónicos Mal Pero Que pase el de Marilyn Es Sí Me da como que No es tan icónico este Pero es un vestidazo Y a mí me encanta O sea Es un vestidazo Mal Bueno y en el DVD De esta película Joe Wright El director Parece que Contó que El diseñador Del vestido Este vestido verde Mantuvo Abierta La costura En el medio De la falda Que es donde Normalmente Tiene que haber Una costura Pero la dejó Abierta Como para que Sea más fácil El acceso Que ella levanta En la escena De la biblioteca Bueno nada Una tensión sexual Tremenda había Así que por suerte Se cogieron Pero el tema Es que el polvo Se corta Porque entra la nena Y lo que me llama No dejé el comentario Está bien construido Después de Ay te voy a esperar Y no sé qué Y yo qué sé Claro Teniendo en cuenta Esto de De que bueno Es una película De época Y es romántica O sea ya Viendo el póster Yo qué sé Y es drama Y bla Como que dije Bueno esto va a derivar En una historia de amor Pero así como Me lo están planteando Ahora es un garche Y nada más O por lo menos Va a ser un par de garches Y nada más Parecía Lo que pasa Entonces es que Ellos fingen demencia Se ponen a comer Y en una Se pierden Los dos coloraditos Los mellizos Que dejan una carta Diciendo como que se van Se fugan Entonces salen todos A buscar a los colorados James va solo Y por otro lado Va sola Chile La nena Que es chiquita O sea Ese equipo Igual me parece Que como que Ella se No tenía que ir Se tenía que quedar Ahí en la casa Y se fue Que igual me da un cagazo Cuando estaba Sola en medio El bosque Apuntando Yo me cagué toda En esa escena En esa escena La que viene ahora Yo me Me sobresalté un poco Porque dije Uy No entendí En el primer momento Lo que estaba pasando Y daba miedo Y está bueno Construido eso En perspectiva de la chica Lo que pasa es que La pendeja Sale sola Con una linterna Y ve A la colorada Hermana de los mellizos En el pasto Boca abajo Con un chabón atrás Que en realidad No se llega a ver nada Es dos frames Sí Es muy mínimo O están teniendo sexo O ahí hay un abuso ¿No? Más que nada Se ve el culo Del tipo Según culo Que by the way El actor Que no vamos a decir ahora No boluda El actor Que vamos a decir ahora Que vamos a decir Más adelante Quién era Estaban calzones Pero Tenía un culo falso Así que no era su culo No era su culo Para que no sea Me iba a decir Que tuvo doble de culo Y como Era Joey Triviani El culo de Pachi Entonces ella ve todo eso Y el chabón se va a la mierda Ella no le llega a ver la cara O por lo menos Es lo que entendemos nosotros Porque nosotros Como espectadores Estamos desde el punto de vista De la piba Y no le vemos la cara A la persona que se va Casi ni se llega a ver O sea cuando apenas Te lo muestran Casi ni se llega a ver La situación O sea yo no le entendí Mi un culo Y dije que carajos Y después Si yo no entendí nada Como un hombre Que te das cuenta Que es un hombre Yéndose rápidamente Sí En la sombra Yo desde el momento cero Dije Que extraña Que es toda esta reacción Sí Porque La piba estaba a media Con los ojos brillosos Pero no parecía Que lloraba Parecía como Que estaba rara Como que estaba Ponele angustia O algo así No se estaba resistiendo Que bueno Otra vez reitero Puede ser que Ante un abuso La víctima quede paralizada No digo que no Pero como que estaba Rara construida la escena Yo como que dije Acá pasó algo raro Y no nos están diciendo Y como suele pasar En la película Pues la segunda vez Que pasa esto Vemos a la protagonista A Swarcy A Rey No me acuerdo el nombre Otra vez Brownie Brownie no es ¿Qué? Brownie 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 Sí Es decirle brownie Brownie Vemos a la piba Agarrando la colorada Y como Implantándole una idea Porque ya lo vimos antes Cuando le cuenta Lo de la carta De la hermana Y le dice Jane McAvoy Es un pervertido Le dice Es un depravado Depravado sexual Y es como otra vez Esta le está implantando Esa idea A la colorada De Fuiste abusada Un poco Sí Como que le dice Tipo Te lo plantea tanto Como misterio O sea Así no te dice De frente Al principio Pero no O sea En ningún momento Te dejan Hacer entender Que es James McAvoy Para mí No No Es como el más Alejado de todo Entonces vos sabés Que la piba está mintiendo Agarré spoiler Vos sabés desde cero Que la piba está mintiendo A lo que voy Que para mí Es como un abuso Porque como medio Un grooming ¿Viste? Como que Sí El tipo grande La fue llevando A la pibita Y bueno Después termina Lo que termina No O sea No es que Quiere pero no quiere ¿Entendés? Porque es chiquita Y quizás no está preparada Por eso digo Quizás es esa sensación De no saber Qué acabo de hacer O que dejé que me hagan O cómo llegué a esto A todo esto La piba está muy perturbada Ella Y los hermanitos también Y ella tiene medio cargo Con el tema de los hermanitos Porque medio que los tiene que cuidar Y eso Porque los padres Están divorciando Y hay todo un conflicto En la casa Que nosotros no sabemos Que tampoco te lo plantean bien Y eso es otra cosa Que también Te abren una puerta Para no contarte nada Eso es otra cosa Que también me rompe Un toque de las pelotas Que digo Me da como Esa situación En la que A alguien le pasa de chico eso Y en el momento No lo toma como abuso O no lo piensa como abuso Y después años Después de grande Y se pará en este momento Si se aprovecharon de mí ¿Viste? Claro Sí, sí Es una situación así Lo que pasa es que Bueno Nosotros no sabemos Qué está pasando No, y además No te cuenta La primera persona Que se me cruzó Por la mente Obviamente Fue Benedict Cumberbatch Pero Se me cruzó también Cosso Alfie Allen Porque Me parece un Medio perturbador ¿Viste? Como que Está ahí Sí, que parece un poco más joven Quizás Y que es un poco más joven Y que es como El El que le lleva las valijas A todos los chetos Y como que dije En algún momento Se me cruzó por la mente Y además Después le rebanan El El Tito Sí, mal Y le gustan las coloradas ¿Te acordás? ¿Te acordás que está siempre Con la prostituta colorada? Sí Un poco Que le dice a John Probala Qué asco Bueno, ves Por eso sospechados Entonces Nada Ves esta situación de abuso Pero es como que La piba más chica Le Planta la idea Un poco en la cabeza De Che, fuiste abusada Y fue James McAvoy ¿No? Que es un pervertido Que ya lo hablamos antes Era él, ¿no? Y como que ¿Qué pasa? La piba le dice Me tapó los ojos Entonces yo no llegué a ver Y no sé quién era Pero se hace una denuncia En la policía Kira Nunca Le cree A la hermana Y Lo que declara la piba Es que James McAvoy Que era un pervertido Que ya había atacado A su hermana Y que no sé qué Border también Todo este tema Que suele ser al revés De la La víctima A la que no le creemos Y Que se haga una película Así Es medio Extraño Pero la película Igual te lo construye Ya desde Desde el vamos Cuando mismo Ella se está dando La declaración Que le repiten Pero vos lo viste Con tus propios ojos Como que le dicen ¿Vos crees que era él? Yo sé que era él O vos lo viste Con tus propios ojos Y ella como que duda Y dice Yo sé que era él Y después Yo lo vi con mis ojos Y como que te van construyendo Con Te mechan Con imágenes de la situación Que vos ves que no lo vio además No, no lo vio Además Lo que me duele Es tipo Que te das cuenta Que ella lo hace Desde el dolor El que me gusta a mí No me da bola Porque es más grande Y le gusta a mi hermana Y prefiero cagarles la vida O sea Y no se da cuenta De la magnitud De cagarles la vida Que significa eso Aparece James A la larga Con los dos nenes colorados Porque es un héroe Y Los encuentra los pibes Vibra rara Los devuelve Y los llevan en cana Sí, pobre Por lo que Declara la piba Además también El chabón es alguien Que no tiene guita Justamente Sí, obviamente Que arregla los jardines Y arregla las cosas ahí Sí, agarremos el jardinero A Willy El escocés Ah, es escocés Tú tienes el ron Y además Hay una situación Que no Cuando Brownie Saoiri O como se llama Está mirando por la ventana Que se lo llevan La ventana tiene Es como un vitro Parece Y tiene creo que A la Virgen María Ah No ¿Sabés qué? No sé si era la Virgen María Ahora otra No Eso lo leí Eso lo leí Yo dije Ah, re fuerte esto En esa escena Que decís vos Lo que aparece es Santa Matilde Que puede ser una referencia A la condición De La Santa Como patrona De las personas Acusadas falsamente Así que Dato Todo tiene que ver con todo Dato religioso Pasan cuatro años Y estamos en Francia Y bueno Dato que lo meto acá Porque sí Parece que Según un artículo De la BBC Para lograr El aspecto De la película Que tiene como un estilo Visual medio especial Se estiraron Que esto se hace mucho Se hacía mucho Se estiraron medias Adelante de la cámara Para que el enfoque Sea más suave Y las medias Eran de Christian Dior Que siempre echa de tos Hasta para poner Medias en una cámara No eran Silvana Las micropacas Pero lo de las medias Como que siempre se usó mucho Sí Pero es como antiguo Hoy en día Hoy en día Hay filtros Para eso Que directamente Los compras Del tamaño de la cámara Pero bueno Pero son mucho más caros Que las medias No sé si las de Dior Tampoco Ojo Estamos en el medio De una guerra No cualquier guerra La segunda guerra mundial Y él está sirviendo Evidentemente No sabemos cómo llegó De estar en Cana A estar sirviendo Pero bueno Solo quedan En la vida real Ocho ambulancias Militares británicas De la segunda guerra mundial Y se usaron todas En esta película Las reales No, igual recapo Pero bueno En ese momento No tenía la carrera Que tiene hoy en día No era tan capo ¿Quién le puso Tanta tarasca? ¿A quién te cogiste? Es lo que había pensado Pero bueno Hoy en día No se dicen esas cosas Le dije lo que pensé Arre Tenemos a James Hablando en francés Ah, sí Esperaba que lo dijeras Que lo hubieras notado Ahí puse Empiezo a dudar Encima tiene un poco más De barba Ya está más grande Puse Qué hija de puta que soy Bueno, lo que hablábamos antes Está más sucio Vos ya lo empezás a ver Viendo sucio Y con medio barba Y después hay una escena De él fumando un cigarrillo Y ahí como que decís Bueno, ahí dudo un poco más Igual le faltan las canas Y más barba Pero bueno Bueno, están cerca de una costa Entonces evidentemente Ese lugar es Dunkerque La pequeña ciudad inglesa De Redcar Sustituyó a Dunkerque Y el decorado De Dunkerque Construido ahí Fue el más caro De la película Con un costo estimado De un millón De libras Esterlinas Y en la secuencia De seguimiento Que hay en la playa En un momento Que si no me equivoco Tardaron como Dos semanas En armar el set Después grabaron Y tardaron como Dos semanas más En desarmarlo O algo así Y son cinco minutos Nada más Es la escena más cara De toda la película Y son cinco minutos Y aparte bueno Hay un montón de De actores Y demás ¿No? Cuando llegan a Dunkerque Es como que dije ¡Ahí está Dunkerque! Porque la primera vez Que me doy cuenta Después de ver Dunkerque Y la película Claro, sí O sea, reconocí la situación ¿No? O sea, la situación Sí, sí, sí Histórica Digamos Tanta gente Pero esta escena Para mí Me encanta O sea, yo soy Yo tengo una debilidad Por los planos secuencias Porque me encantan Y me encanta Y me encanta Como está armado Porque es como Eso de que Primero los estamos Siguiendo a ellos Y después la cámara Se va sola Y después Se encuentran en el camino Los sigue Siguiendo a ellos Y no sé Me parece que Cinematográficamente La película Es muy linda Hay muchos planos Lindos Y Ya sea por color Iluminación Composición Y este Para mí es Como la frutilla El más bello Sí, como que se habla Mucho de este plano Es todo muy lindo Muy lindo en imagen Bueno En toda la secuencia De seguimiento En esta playa De Dunkerque Aparece Joe Wright Como extra Y bueno Con tanta gente Como que dijo ¡Holis! Arre Como que dijo ¡Holis! Vengo a mi momento Hitchcock Y apareció Bueno Entonces Lo vemos A él Vestido de Milico Seis meses antes Que él está ahí Como con sus compañeros De batallón Y la va a ver A ella Sí A Keira Knightley Que está vestida Como de enfermera Yo dije ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ella de enfermera Si era recheta Bueno La cosa es que Después de que la piba Declara en contra de él Ella se toma el palo Porque dice No, yo le creo a James McAvoy Porque es el amor de mi vida Y yo qué sé Y dice Yo no tengo más relación Con mis viejos Ni con mi hermana Ni con mi hermana Ni se van todos a la puta Y ella había estudiado Enfermería Entonces se empieza A laburar de eso Pero Imagínate que De vivir en una mansión En un momento le dice Estoy en un departamento Asqueroso De no sé dónde Claro Sí, sí Todas las comodidades A trabajar Normalmente Y bueno Me hace acordar también a Pearl Harbor A Reina Yo pensé en eso No, nada que ver A diario de una pasión Ah, sí, sí Creo que seas enfermera Cuando También es miradita Y se hace enfermera Sí, en Pearl Harbor Ya era enfermera ella Pero como que Esa situación de ver Que de golpe Llegan un montón de heridos Es como que Lo vimos muchas veces Sí, sí En cine Y bueno Pasa toda una escena En la que él Ella se sube a un autobús A eso Es lo de dos pisos Típicos Y él la corre El secreto de sus ojos Aunque el secreto de sus ojos Fue después que esta película Pero no importa Es muy poético todo Lo que le cuenta Entonces Cecile A Robbie En esa charla también Es que su hermana Quiso comunicarse con ella Que ella no le da bola Pero que averiguó La dirección de su casa Y demás Y que la piba Psycho Está haciendo la misma carrera Que ella Que como que tuvo la oportunidad De estudiar en no sé dónde Verga Pero Justo la hermana Dijo tipo No, no quiero estudiar esto Voy a ser enfermera Como mi otra hermana Porque estoy obsesionada Así soy igual a ella Y el otro me quiere A reír Un horror Un horror Soltá Bueno Después tenemos Momento dramático De guerra En el que James está con su equipo Y ve a un montón De niños muertos Que es tremendo El plano también Pero Lo que más llama la atención De ese plano Es que los ojos de él Están turquesas Pasar No Igual No me gusta tanto Pero bueno Qué sé yo O sea Me pasa mucho Con esta película Que tiene planos lindos Todo lo que vos quieras Pero no sentí tampoco El drama El drama de guerra O sea Me pusieron ese plano Para conmoverme Y no lo sentí No Esa parte es al pedo No siento Ni mucho el romance Construido Cuando ellos se ven Incluso Después lo entendemos Pero cuando ellos se ven Incluso como que Tampoco parece Que haya tanta chispa Porque se ven en esa En ese contexto Rerrandom Y te meten Esta masacre De las nenas De la escuela Como para decirte Che estamos en una guerra Mirá que triste estoy Y la verdad Que no me conmovió O sea Perdón Pero no No me prepararon Para el momento Épico De drama Pues sí Como sea Es que Lo más importante En realidad De la guerra Es quizás Cuando al principio Cuando te muestran Que está ahí Viste Que está escondido Como para decirte La situación del chabón Y después Cuando llega Dunkerque No es como Para ponerte En contexto de guerra Y que vivas la guerra Bueno En este momento A Joe Bright Se le iluminó El día Fue bendecido por Dios Por los dioses De la naturaleza O lo que ustedes crean Si creen En la realidad Por la escena esa Que él tiene Porque James Se saca el casco Que tiene Como para ver Eso fue real A los muertos Digamos Y es como que El clima estaba horrible Estaba nublado Y él se saca el casco Y mientras mira el cielo Brilla el sol Y cuando baja la cabeza Se vuelve a nublar Claro Pero eso fue La naturaleza Eso fue la naturaleza Pensé que estaba hecho No, no, no Eso fue que Igual lo entiendo O sea Entiendo que No tiene sentido tampoco Porque Narrativamente No me estás construyendo O sea Si me decís que bueno Él vi la esperanza Y no sé qué Porque vi una situación De medio de mierda A menos que la esperanza Sea volver Y yo qué sé Sí, no sé Pero como que Miró Lo dejaron Porque se dio justo En plan Re lindo Pero se dio justo Pero bueno Me hace acordar A que es Babylon Que Babylon Si no saben Es como que Están hablando De todas las O sea Como construcciones De películas Ah, lo del amanecer Que justo se da Lo de Brad Sí Que pasa La mariposa Sí, claro Que hacen como una parodia De que justo Están grabando Y vieron a mariposa Y como que Se les posa Y encima Brad Que es un alcohólico Es un desastre Sí, sí Como que todos dicen Wow, ¿viste eso? Quedó Quedó Perfecto Bueno Entonces en este momento Nos vamos al pasado Y ahí vemos La escena Que decía yo antes Vemos un poquito De la relación Que tenía Robbie Con la pibita ¿Qué pasa? La piba está re enamorada Entonces como que En un momento Está al borde De un río Así medio Como con cascaditas De esas que te haces Conchas Y te caes Sí, ni en pedo Y ella como que Le bebotea Pero bueno Es una nena igual, ¿no? Y le dice tipo Si me caigo Me vas a rescatar Yo qué sé Y él le dice Ay, obvio Pero él es como Re hermano mayor Como que Se da cuenta De la situación De que la piba Tiene un crash Pero como que Bueno Es una piba El tema es que La boluda se tira Y literal Se pone en peligro Y él se tira Para salvarla Y cuando la salva Le dice Nos pudimos haber muerto Los dos O sea Esto no es gracioso Para nada No vuelvas a hacer Algo así La caga pedos mal Y ella Además de sentir Ese rechazo Le vuelve a repetir Y le repite Gracias por salvarme La vida Tipo Como una psicópata Total Unos problemitas De imaginación Descontrolada Si mal Bueno Y lo vemos a él Escribiendo Una carta Todo el tiempo Cartas Que quiere volver A ser el hombre Que le hizo el amar En la biblioteca A Gira Yo te entendí bien Como se supone Que estando en una guerra Te estés mandando cartas Y pero Porque era la única Forma de comunicación Estaban antes Lo que pasa Es que las cartas Llegaban No sé Seis meses después A veces O sea Hay gente En la guerra Que no tiene Cómo volver A su casa Pero las cartas Llegan Pero Y bueno Capaz llegan tarde ¿Quién trabaja de correo En la guerra? Y pero hay Boluda Y sí De las cartas Que llegaban Seguro eran menos De la mitad Pero alguna Pero alguna llegaba O sea Siento que Puede ser que Escribían mucho Y se la quedaban ellos Escribían como Para mandarla En algún momento Cuando pudieran O por si Los encontraban muertos Y dárselas a la familia Claro Sí, sí Sí, pero también Es como que Cada uno tenía Su lugar Para dejar la carta Seguramente Porque también ellos Por cuestiones políticas Y bélicas Ellos también Tienen que hablar De ubicaciones De cuántas bajas hubo De contarle a la familia Si un soldado se murió Entonces como que Ellos Comunicación De alguna forma Tenían que tener Y cartas había Sí, sí Es que además Es como medio irreal Que te muestran Al chabón Que son tres solos Caminando en medio De la pradera de Francia Y al mismo tiempo Se están respondiendo Con Keira Que está en Londres O sea Con Keira Está en Londres Tomando un té La cosa es que Él le escribe Tipo Ay, yo recuerdo El hombre que fui A la biblioteca Y te quiero hacer el amor Y eso no fue Hacer el amor James Estabas arriba De una escalera Duraste dos minutos Arre Igual porque la pida Te interrumpió Pero dale Eso fue pasión En todo caso Pero bueno En una James Plano que me gusta mucho Entra a un cine Ay, qué bueno A veces Me encantan los planos Dar esta película Sí, sí, sí Está como abandonado Y se está proyectando Una película francesa En blanco y negro Hay dos chapando Y él se pone a llorar Adelante de ese plano ¿No? Y es como todo Bueno Lo que quisiera con ella Y no puede Y bla, bla Y es como Todo su amor perdido Se pone a llorar Con las manitos En la cara Y como Ay, me da mucha pena Como re niño Muy linda esa toma La película que se proyecta En el cine Es El Muelle de las Brumas De 1938 Que trata de un soldado Desertor Que intenta salir De Francia Ah Parece que Joe Bright Quedó tan impresionado Por el trabajo épico Del señor Del Sir Mejor dicho Del Sir David Lean Que proyectó La mayor parte Antes de hacer Esta película Y luego le indicó Al director de fotografía Simmons McGarvey Que también viera La obra de Lean Con la esperanza De poder igualar Parte de Lo que hizo Lean Antes No sé quién es Lean Igual Yo tampoco Welcome To the internet Have a look around Director de cine británico No, capaz que le gustaba El chabón Sí Hizo como cosas Medio de Lawrence de Arabia Ah, claro Lawrence de Arabia Es reconocida Mal Ay, parece que hizo Varias de Guerra Breve Encuentro Ah, Breve Encounters Está reconocida también Bueno, nada Parece que le re gustaba El chabón Entonces como que le dijo Al fotógrafo Al director de fotografía Che, trata de copiarlo Y parece que La viuda de Lean Sandra Lean Dijo Que simplemente No le gustó la película Pensé que era terrible Y estaba mal dirigida Todo el mundo Habla del plano general De la playa de Dunkerque Mel Me encanta Pero a mí me pareció Aburrida Y laboriosa Obviamente Intentan conseguir La sensación De una epopeya De David Lean Pero fracasaron Sin David No es tan fácil Ella defendiendo A su muerto La amo Estaban igual Re caliente Que tampoco O sea, le quería hacer un homenaje Tampoco es que le hicieron algo mal El plano es muy lindo Pero no No me llegó O sea Siento que todas las Me falta construcción En un montón de aspectos Como que no Abonda mucho en nada Entendés Ni en el romance Ni en la acusación Siento que te explican Al final Narrativamente De por qué Es todo medio Volado Sí Eso Anoté Que como que siento Que la peli es muy de caer En lugares comunes También Como que Bueno, hay una guerra Te mostramos una masacre de niños A ver si te conmoves Te pongo un piano Y También Al ser una historia de amor Como que yo digo Bueno, ellos están separados Mostrame lo que hacen los dos Y Lo que más pasa Es que te muestran A James Sí Te muestran mucho a James Entonces como que dije Porque ¿Quién le tenía ganas? Sí Acá tenemos El futuro de Dunkerque Que es Que los van a Llevar a los chicos Los van a devolver a los chicos A sus países Él no puede dormir Porque tiene Ya está como muy abrumado Por la guerra Y todo eso Y en una Bueno, sí se queda dormido Y el compañero lo despierte Y le dice Che, estabas gritando Y como que te dan La sensación de que Como que lo está cuidando Y demás Un poco le tiene ganas Porque le toca mucho la carita Pero como que le dice Tipo Escuché susurros Mañana nos van a devolver Sí, sí A casa Vamos a volver Esperanza Porque hay Esperanza Tres semanas Antes de eso Otra vez el tiempo Estamos en Londres Con Enfermeras Y una de las enfermeras Vos decís Bueno, puede que nos muestran A Kira Knightley Porque es la otra enamorada No Te muestran a la piba A la hermana La pendeja Chiquita Que ahora está crecida Y como dijo Kira Knightley Antes Como que te Empezó a estudiar Enfermería Y yo qué sé Está aprendiendo Bueno La que interpreta A Briony Talis De 18 años Es Romola Garay Una actriz de cine Y teatro británica De actualmente 41 años Que trabajó En el 2000 En The Last of the Blond Bombshells En el 2004 Dirty Dancing 2 Qué carajo En el 2006 Scoop Dirigida por Goody Allen Que es con mi marido Y con Mi marida Harry Porque Harley Johansson También En el 2007 Angel En el 2007 También A Tonant Band Harry En el 2011 En One Day Estuvo Que tenemos episodio Y en el 2024 La gran Exclusiva Dirigida por Philip Martin O sea Tiene una gran carrera Pero como que Tampoco es Como las demás Esta mina Hace de La hermana menor De Kira Knightley Y Kira en realidad En la vida real Era 3 años menor Que ella Mirá Igual no parece No no parece Kira parece siempre Más grande Esta piada Romola Que nombre raro Rodó sus escenas En 4 días Nada más Igual le parece Bastante Si si Pero se ve Que grabó Todo junto Bueno nada Entonces es como Que ahora Está bajo La tutela De la enfermera Mayor Que la tiene cagando Medio que le dice Vos de ahora más Sos Talis No sos Briani Como que no tenés nombre Sos un apellido Y fin Bueno Nos enteramos Que ella está escribiendo Una Una nueva novela Pero que le cuesta Como terminar La idea Y le manda una carta A la hermana Diciendo que No iba a ir a Cambridge Todo lo que ya sabemos Porque nos contó Kira Knightley Antes Que se lo contó James McAvoy Y bueno Ya lo sabemos De la perspectiva De la hermana Como Si lo vemos Desde el punto de vista De esta Que como que le manda Las cartas Y le dice Por favor contestame Lo que hice Estuvo mal O sea está Admitiendo que ella mintió Bueno en el medio Llegan un montón de heridos Ella tiene mucho trabajo Llega gente amputada Vemos gente vomitando Cosas re gráficas Que otra vez Te lo muestran A propósito Como para conmoverte Para que vos digas Uy que dolor Esta guerra Y a mi no me llegó O sea me pareció Que era un rejunte De cosas Con buenos efectos especiales Porque si parecían amputados Parecían todos rotos Pero no llegué a conectar Con nadie tampoco Y en la tele Empezamos a ver Como si fuera Material de archivo De la guerra Imágenes de la guerra De que los soldados volvieron Y bla 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 Y la reina Isabel Visitando una fábrica De chocolate Buenos días estrellitas De la cual es dueño Benedict Cumberbatch Como ya sabemos Y está casado Ahora Benedict Comprometido Bueno comprometido Ni comprometido Ni casado Está comprometido Con La colorada La colorada De antes La prima Que es la misma actriz Medio que ella Se entera por la tele Y es como que decís Pero no son primas Pero parece que no hubo relación Medio que después de lo que pasó Da la sensación De que se rompió Toda la familia ¿No? Además Justamente Como yo digo Lo de las cartas En esa época No había whatsapp No había internet Claro No te enterabas Bueno pero vivían Tampoco deberías poder Mandarte cartas Tan fácilmente Ella termina yendo Porque como decía Mel recién Está comprometida Digamos que está comprometida A casarse con él Bueno Finalmente se casan Y ella va al casamiento Que encima hablan El cura como que justo habla Del pecado Y de no coger Antes de casarse Y es como Es como re innecesario Re innecesario O sea más obvio Donde lo querías hacer Pero está bueno El montaje ahí Justo te ponen la cara De Ronnie Brownie Y el chabón está diciendo Si alguien Es la típica frase Si alguien tiene algún motivo Para que estos dos Blablablabla Y vos decís Uh le va a decir algo Pero justo corta Te genera como que Ella va a decir algo Pero no dice nada Porque nunca dice nada Si obvio que no dice nada Y nada Tenemos este montaje También de que ella Como que está en el casamiento Presenciando todo eso Y casualmente El dueño del culo Se acuerda que Le vio la cara Al que Abusó de la colorada Y obviamente Era Que no sabe Si es que le vio O se lo está imaginando ahora No se lo está imaginando ahora Si porque ya No le crees nada A la piba Pero bueno Y bueno nada Se confirma que siempre fue él ¿No? Yo que en algún momento Dudé si era Teon Grey y yo Y bueno No Era Doctor Strange La cosa es que ellos se casan Y pasan por adelante de ella Ninguno de los dos La mira a los ojos Si Porque ahí todos callaron Incluso la evitan Como que se hicieron los boludos Le declaran culpable A James McAvoy Para que no salte Que el tipo es un pedófilo Y encima era un tipo de plata La piba también Entonces bueno Todo re sucio ¿no? Bueno entonces Ella va a buscar finalmente A la hermana A la casa Bueno pasa toda una situación En la que Se encuentran los tres Que medio que al principio Otra vez Esto de que Se ignoran Como después de la escena De la biblioteca Es muy rara la situación Y es como que digo Quizás es el punto de vista De ella ¿no? Dicen bueno Estamos enojados con vos Vos mentiste Ella dice sí Lo que hice estuvo mal Y le dicen bueno Vos tenés que ir Y decirle a tus viejos Yo declaré esto Pero lo declaré mal Bla 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 Y escribíme una carta A mí de por qué Me acusaste de esto Cuando sabías Que yo no tenía nada que ver Y ahí la piba cuenta Que Benedict Cumberbatch Se casó con la colorada Entonces no tienen un testigo O algo así Que avale lo que están diciendo ellos Porque lo que pasa Es que cuando son marido y mujer No podés declarar en contra No te pueden hacer declarar En contra de tu pareja Bueno nada Entonces James está Re contra caliente Y le dice bueno Vos igual mandá la carta Hacé esto, esto y esto Y ella dice que sí Y hasta en este momento La vemos Como media celosa Porque ellos en un momento Se chapan Sí Y mira la cama Y mira la cama Como hay Estos recién cogieron Y como re envidiosa La piba por siempre O sea Sigue con esa actitud De nena Como que decís No aprendiste nada La piba Y bueno ella Tenemos una toma De ellos chapando Que está bastante linda También En la ventana Pero como desde La perspectiva de la piba Aunque la piba No está mirando Pero también es raro Porque están como Chapando re apasionadamente Onda niños Y acaba de pasar Algo grave Que es volver a ver A esta piba Y que te arruinó la vida Es que Para mí toda esa escena Es re irreal Sí Es re irreal De ellos Es la reacción de él Viéndola sin saber Como que decís Qué carajo Claro No entendés Que él nunca reaccionó así Y decís Bueno tiene sentido Porque está enojado Pero no parecen Los mismos personajes No No parecen los mismos personajes Y como que de repente Están tocando y chapándose Enfrente de ella También Viste como Sí 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 Estuvo medio extraño Por eso digo Que hay una envidia tremenda Se siguen Escuchando los Los tipeos De una máquina De escribir Cuando Vemos Un programa de televisión Una entrevista Con una señora grande Con ojos Muy claros También muy azules Es re obvio Que es ella Brioni Diciendo que va a sacar Una novela nueva Que se llama Atonement Además es re loco Porque ves una tele Y decís ya Hay teles Sí Claro Bueno igual teles había Pero igual La que interpreta A Brioni Talis De adulta Es Vanessa Redgrave Considerada Una de las Más grandes Actrices De su generación Tiene actualmente 87 años Es británica Y laburó En películas Como Selección De películas Porque tiene un montón En 1966 Arrancó con A Man For All Seasons Laburó en el 67 En Camelot Conocido En el 71 María Reina De Escocia En el 87 Ábrete de Orejas Ok En el 93 La Novicia No Revene La Novicia La Novicia No Revene En el 96 En Misión Imposible En el 97 De Jaú En el 98 Impacto Profundo En el 99 Inocencia Interrumpida Ah en el 2007 Bueno Obviamente Está Atoned Band Y en el 2022 The Lost Girls Vanessa Redgrave Es la ex Suegra Del productor Ejecutivo Robert Fox Que estuvo Casado Con Su hijastra Natalia Richardson De 1990 A 1992 ¿Por qué me estás contando esto? No sé por qué Lo tengo Anotado acá Boluda No bueno Es productor ejecutivo De esta película Robert Fox Pero igual Natalia Richardson Es la mamá De las gemelas En Juego de Gemelas By the way Por eso lo dejé Porque es nuestro Nombre de podcast Más o menos Por si no se dieron cuenta Bueno La Mina Es una tipa grande Está media loca Te das cuenta Que está re Medio rari Es la vigésimo Primera novela Y última novela Pero ella dice En realidad Es mi primer novela Porque yo esta novela La escribí Siendo muy chica Mientras era enfermera Durante la segunda guerra mundial Que lo vimos Nunca la publiqué Porque no terminaba De cerrar la idea La novela Se trata de ella Y que lo que pasó En la vida real No tiene que ver Con la novela Porque ella en la novela Le dio un cierre Feliz a la pareja Pero que en realidad Eso nunca sucedió Porque Robbie Se muere Un día antes O en realidad Esa noche Antes de Volver De Dunkerque O sea Bajón Ese momento En el que Como que entra en pánico Y estaba re delirando Y se estaba re muriendo Y se murió ahí Y nunca llegó A volver a verse Con la hermana De ella Se vieron dos veces Y la hermana A su vez Nunca tuvo Una vida Próspera Ni nada Porque Justo se quedó En la estación Del metro Donde hubo Un bombardeo Y se murió Y se murió ahogada Y la tenemos A ella Flotando Muy Artísticamente Como ya Hemos visto Su vestido En 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 Piratas del Caribe Siempre ella flotando En el agua Con el vestido Es su gracia Es su gracia Así que nada Eso nunca pasó Y ella La carcome La culpa Y bueno Dice que es su última novela Porque le detectaron No sé qué cosa en la cabeza Que va a perder la memoria Se le pierden las palabras Y no sé qué Y para un escritor Eso es lo peor que te puede pasar Entonces ella como que dice Bueno me despido de este mundo Antes de Tener demencia Haciendo su expiación ¿No? Claro Haciendo su expiación Justamente Decía de pecado Y como que dice que Ella quiso En ese acto final Del libro Darles A Cecilia Y a Tú puedes Qué problema Que te dis con las obras No es tan difícil No es en japonés James Sí Tachibana Lo acuerdo Se acordó Un nombre que no se acordaba Milenium Actress Hace poco volví a ver Milenium Actress Dios Me lloré todo Ahora sí Ella Cuando se las mando yo Sí No me gustan Y después sí Les quiso dar Como su final feliz Y ahí es cuando yo dije Andá a la arte del orto Hija de puta porra Los mataste a los dos Los mataste a los dos Vos No pero es como Dale No sé Me re chocó La verdad nunca Empaticé con ella Por más que sea una nena Y se haya equivocado Y todo No pude empatizar nunca Porque encima tiene Una mirada de psicópatas Durante toda la película Y en las tres Las tres actrices Que la interpretan Tienen cara de loca Entonces Sí Me cuesta mucho empatizar Ella nunca se absolvió En realidad con ellos Realmente Nunca 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 fue a verlos Nunca sucedió Nunca se juntó Con la hermana Decaona Dice ella Y ellos nunca Volvieron a juntarse Tampoco Y Entonces Todo el celibre Era una mentira Y todo lo que vimos Nosotros Era una mentira Acá Toda esta última parte Tiene un poco más De ritmo Lo que decíamos antes Como van cerrando Todas las cosas Se hace un poco más Como que uno quiere saber Ya qué está pasando La toma final Son ellos dos Los dos muertos Que nunca llegaron A juntarse Pero que en el libro Terminan juntos Entrando a una casa De playa Digamos Algo que nunca sucedió Esta película Tuvo 52 premios Y 150 nominaciones En los Academy Awards Estuvo nominada Como mejor película Mejor actriz De reparto Para Sorci Que solamente tenía 12 Tremendo Que te nominan A los Oscars Nominado Mejor guión adaptado Mejor cinematografía Mejor fotografía Digamos Banco Mejor diseño De arte Mejor diseño De vestuario O mejor Música Esta fue La única película Nominada al Oscar Como mejor película Que no fue nominado Mejor director Él no fue nominado Mejor director Por eso Right Tuvo un presupuesto De 30 millones De dólares Más o menos Y la recaudación En todo el mundo Fue de 129 millones Ah bien Le fue muy bien A esta película Es que es una película Repopular Es una película Sí, es una película Bastante popular Y es una película Que tuvo como Mucha repercusión En premios Y todo Porque muy nominada Pero no deja De sorprenderme Porque yo La siento Como una más No, hoy en día Sí Pero para mí Hoy en día Para la época Debería ser bastante Pero acá es como Que no está bien Construida En el sentido De que bueno Tampoco O sea Lo que está construido Está construido raro Porque también Es la perspectiva De la piba Pero no tendría Que pasar eso ¿Entendés? No lo podemos Justificar con eso Tiene que estar Bien construida Podría haber estado Mejor hecha Y bueno A mí me pasa eso La historia de amor Ellos tienen química Igual Porque o sea El momento En el que están juntos Y que no pasa nada Y que ellos Están charlando Vos te das cuenta Que algo pasó Entre ellos O que hay una tensión O algo Entonces ellos Están bien Laburan bien Me gustan Me gusta como laburan todos Te diría No me molesta ninguno Y van a ser muy conocidos También todos Sí No me gusta mucho Esta estructura De la perspectiva Si bien La perspectiva Bueno Después es la de ella Pero es como Me refiero a A lo técnico Eso de contarnos Doblemente algo Para después Que se olvide Lo necesité Por lo menos Una vez más Y bueno Después te lo justifico Pero como que Siento que quedó Muy pegaditos Esas dos Sí Veces Para después olvidarse Y también pasa mucho De que Son dos horas de película Y una hora Es todo esto O sea Todo Y es re Cuando yo serás chiquito Después se Y la otra Es que empiezan Te ponen guerra Te ponen el romance Te ponen la historia De tres personajes diferentes Si es como que Es por eso Como que agarra más ritmo La última hora Pero porque hay Un montón de cosas También te la muestran a ella Y no te muestran Te dicen tipo A lo último Bueno Ella estuvo años Escribiendo esto Pero no La vemos tanto ahí La vemos apenas Escribir un toque No No vemos su entorno No sé Como que siento Que es un personaje Interesante Porque es una persona Que quedó Mal de la cabeza Por la culpa Y se pudo haber Explorado eso Y No es una peli Que me decís Recomendame una bélica Y te digo esta ¿Entendés? No es que no es bélica Una romántica Y te digo esta Tiene cosas técnicas Muy copadas De bueno Ya hablamos Fotografía Todo eso La música está buena Los efectos de sonido Están buenos Y eso Y los efectos Tipo El maquillaje Está muy bueno También Porque te recrees Todo lo que ves En la guerra Y eso Como que siento Que fueron retazos De ideas Y que no está bien Unificado quizás Y está como justificado Con Bueno Es la mente de la piba Que te lo está contando así Y es como Bueno Pero es una piba grande Ya no me lo cuentes mal Como si tuvieras 10 años Contamela Bien Boluda Que se yo Bueno pero no se enoje Tendrían que hacer toda la película Ahora con James McAvoy De grande Yendo Arre Y conmigo Arre Si tengo que darle un puntaje Le voy a dar Medio punto De Confianza Arre De James McAvoy Es sucio Mi puntaje es un 3 Excelente Nos tenemos que dar películas Nada que ver Pero el otro día me acordé Esta película Que la vi Solo una vez Cuando salió Porque me parece Que estaba Netflix Ya no está más Igual Ok Y a mí me había gustado Bastante Tuvo un boom Cuando salió Y después nadie más Se le acuerda De esta película Es una película De 2019 De misterio Ciencia ficción Dirigida por Andrew Patterson Pero me parece Que está bueno Porque habla De un Suceso Que pasó en Estados Unidos Voy a decir en los 60 Porque todo pasa en los 60 Pero es un suceso misterioso O sea Habla de eso Pero no te dice Que es sobre eso Pero es obvio Que es sobre eso La película se llama The Best of Night La tengo en mi lista De películas Que me recomendaron En mi cuenta En Sirena de Comarca Bueno muy bien Y nunca la vi Así que sacas una de tu lista Así que tacharía una Que me pidieron De nada Nada Y la semana siguiente Me fijé en mi lista De cosas Para recomendarte Y dije Le voy a mandar Alguna peli Que yo no haya visto tanto Y que me haya gustado A ver qué onda Si la recuerdo Como Como era Es un clásico De 1994 Dirigida Por Frank Darabont Y está protagonizada Por Tim Robbins Y Morgan Freeman Creo que no la viste Que se llama The Show Junk Redemption O Sueños de Libertad De una cárcel Suena como algo Que no vería Y Bueno Nada Eso La vi hace mucho Esta Era bastante chica Y Sé que es buena Entonces Dije Veamos Vamos a venderle Este clásico A ver A ver si lo destruye No creo Así que bueno La semana que viene Entonces vamos a hablar De The Past of Night Yes Y la siguiente De Sueños de Libertad Nos escuchan La semana que viene Si Thor quiere Que los testimonios Verdaderos Los acompañen Fucking love I hate your face Adios Bye Esto fue Juego de Cinefilas Encontranos en YouTube Facebook Instagram Y TikTok Como Juego de Cinefilas Todo junto O Arroba Juego de Cinefilas Yo soy Luz Y me pueden encontrar En Instagram Como Arroba Sirena de Comarca Y yo soy Mel Y me pueden encontrar En Instagram Como Arroba M.rem Con doble En rem Nos encontramos La próxima semana Cinefilas Cinefilas